Nos encontramos con el jefe de cartera de la movilidad al interior del departamento de Cundinamarca, Jorge Alberto Godoy, quien nos va a entregar un balance acerca del lamentable accidente que se presentó el día pasado en el sector conocido como Subía en Silvania. Secretario, gracias por atender esta invitación y bienvenido. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Efectivamente, tuvimos un inconveniente, un siniestro vial en la vía que de Bogotá conduce hacia Girardón, en el sector de Subía, jurisdicción del municipio de Silvania. Un vehículo tipo tractocamión pierde los frenos, al parecer, y en ese imperfecto mecánico enviste 12 vehículos más, genera afectación a 7 motocicletas, de ellas 2 de la policía, afecta a un vehículo institucional de la Policía Nacional, también daña 5 inmuebles de la zona. Subía es un sector, digamos, comercial que se ubica a la orilla de la vía principal de la ruta 40 a Bogotá-Girardón. Y bueno, pues, gracias a Dios que los vehículos que enviste son vehículos que estaban aparcados en el sector y por eso no hay, digamos, fatalidades que lamentar, aunque desafortunadamente y luego en el transcurso, desde el lugar del siniestro hasta el hospital, el conductor del vehículo tractocamión pierde la vida. Cuatro lesionados en este momento, sin, digámoslo, sin ninguna afectación severa en sus órganos y ya esperando, pues, la evolución médica que nos entreguen, pero al final terminamos lamentando el siniestro, pero agradecemos que no fue un evento mucho más terrible como lo han demostrado las evidencias, los videos que hemos logrado conocer de lo impactante que es en la escena. Secretario, se tenía una información preliminar precisamente sobre la hipótesis que causó este accidente y es que al parecer el conductor de este camión perdió los frenos, se quedó sin frenos. Sí, estamos, la vía, la dinámica de la vía es una vía en descenso, toda en descenso, un vehículo cargado que pierde los frenos rápidamente toma velocidad y sin duda, pues, genera este efecto. Ese puede ser uno de los, de los, de las hipótesis, se barajan dos más, imperfectos mecánicos, de pronto un vehículo que iba adelante que frena en seco y, pues, hace que el vehículo pierda dirección, pero, pues, todo esto está siendo investigado por la Policía Nacional en su dirección de tránsito y esperamos prontamente tener resultados, pero esta es una zona que habitualmente ha tenido este problema por la velocidad que toman los vehículos de carga en descenso y si no están bien calibrados los frenos, se puede generar este problema. En este momento ustedes han tenido posibilidad de comunicarse con los damnificados, con las personas heridas, los familiares también, tristemente el conductor que falleció. Nosotros hemos tenido contacto con la Alcaldía, primero con la asistencia de nuestra Policía Nacional, pero estaremos haciendo un recorrido con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para no solo prestar la asistencia a las personas que quedaron lesionadas, sino la asistencia legal a todos los damnificados como consecuencia de estos daños. Estamos hablando de restaurantes, viviendas y, bueno, pues, los propietarios de vehículos, porque algunos vehículos definitivamente quedaron totalmente inservibles. Pues al jefe de cartera de la movilidad al interior del Departamento de Cundinamarca, muchas gracias y, por supuesto, que estaremos muy atentos al desarrollo de esta triste noticia. Muchas gracias para todos. Un saludo a todos en la provincia de Sabana Centro, Cundinamarca, región que progresa.